Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí con su amigo Diboneos en esta ocasión les traigo unas uñas en tonos blancos, rojos y un poquito creo que de rose gold o de champagne para estas fiestas navideñas que ya se aproximan muy 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 rápido que ya falta como un mes o menos del mes entonces yo les quise traer este diseño recuerden que estos diseños ustedes los pueden realizar en uñas más cortas en cualquier tipo de punta, en cualquier forma de punta ya dependiendo de cada una de ustedes como lo quieran realizar también les quiero avisar desde ahorita que estas uñas van a llevar un poquito de tercera dimensión lo que vamos a estar realizando más adelante ustedes lo van a estar viendo y pues bueno pero todo es relacionado con las fiestas navideñas aquí estamos formando lo que es la uña en tono blanco desde área de peralte hasta área de punta en esta ocasión las hice un poquito más largas pero en una punta cofil mucho muy marcada y la verdad a mí me gustó bastante este diseño como les digo ustedes lo pueden realizar en cualquier tipo de uña en cualquier tamaño solamente pues ustedes hay que darle la imaginación necesaria en qué tipo de punto ustedes la quieren o qué tipo de punta es la que ustedes más suelen trabajar o suelen acomodarse mejor y bueno aquí para ir siguiendo lo que es el vídeo vamos a aplicar una perla de acrílico blanco lo vamos a estar difuminando ligeramente hacia punta y después vamos a estar aplicando otra perla un poquito más húmeda en el área de cutícula siempre ayudándonos de voltear el dedito hacia la mesa o hacia 45 para que el acrílico nos corra hacia punta y nunca nos corra hacia piel y bueno una vez de haber terminado lo que es esta aplicación de esta uña vamos a empezar a hacer lo que es la otra aplicación que es de la uña que les digo que es como que trae los tres colores pues en esta uña quise formar lo que es no sé si se han fijado los bastoncitos navideños que son como caramelitos entre blanco rojo pero yo solamente le agregué lo que es el acrílico champagne y bueno aquí como pueden ver estoy haciendo como un tipo fileteado ustedes aquí dirán que hay que está haciendo qué horror porque no se le haya forma lo que es la uña pero más adelante se lo van a estar viendo y van a ver cómo es que queda de bonita esta uña chicas recuerden que si ustedes lo quieren realizar si ustedes lo quieren compartir si ustedes me lo quieren compartir lo pueden hacer por instagram y como les digo si ustedes lo quieren realizar o si lo quieren recrear con toda confianza me lo pueden compartir por allá por la red social de instagram como les acabo de decir recuerden que en la descripción de este vídeo les estaré dejando lo que es el link a mi página por si me quieren seguir por allá pues bienvenidas todas aquellas que quieran pasarse por aquellos rumbos y bueno también les quiero dar muchas gracias a todos los que a todos y a todas las que se están suscribiendo a este canal la verdad ya vamos creciendo muy 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 rápido no me lo esperaba que fuéramos a crecer tan rápido la verdad ya somos como un 75 mil muchísimas gracias este yo pensé que no íbamos a llegar ni a los 75 en este año pero veo que a lo mejor llegamos hasta los 80 ustedes me ayudan muchas chicas compartiendo mis diseños o mis vídeos en sus redes sociales así más gente se va acercando y pues bueno aquí como pueden ver así es como formamos la 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 uña no sé si se fijaron fuimos solamente fileteando los colores aquí ya pasamos a encapsular aquí vean un errorcito que cometí si si se fijan estuve presionando mucho esa perla de esa orillita porque como saben estoy usando un monómero de secado rápido entonces este no puse la perla lo suficientemente húmeda y estuve batallando en ese momento pero pues no tienen no pasa nada todo se puede arreglar en las uñas acrílicas y bueno aquí solamente estamos encapsulando recuerden que como esta uña es muy larga pues voy a utilizar de dos de tres a cuatro perlitas aquí va la tercera en el área de cutícula y después utilizó una casi llegando a punta y le difuminó ligeramente hacia la misma punta para dejarle lo que es el mismo el grosor adecuado para que no se vayan a quebrar recuerden que las uñas esculturales deben de encapsular lo suficientemente bien como para que no se les vayan a quebrar aquí ya estamos en este limando vamos a limar los faldones laterales punta y le vamos a dar una ligera limada envolvente a toda la superficie de la uña para así estarle dando estructura después de limado como se lo están viendo aquí a continuación en la pantalla vamos a empezar a pulir chicas recuerden que yo siempre les digo que pulan no importa si se compran las mejores puntas de cerámica las mejores puntas carvail las que no dejan supuestamente rayaduras ustedes pulan chicas si otras personas no quieren pulir si otras personas no quieren hacer este paso para ahorrarse tiempo pues cada quien verdad pero yo les aconsejo aquí en mi canal y aquí como la manera que yo trabajo yo siempre puló chicas sea trabajando con máquina con el drill con las puntas muy finas yo siempre puló y bueno aquí vamos a estar formando la tercera dimensión que les había dicho anteriormente al comienzo del vídeo esa tercera dimensión que vamos a estar formando aquí se trata de un santa claus o un papá no es no sé cómo le digan ustedes en sus ciudades en sus países aquí en la en el país de méxico le dicen santa claus o papá no es también creo que le dicen y bueno aquí solamente con una perlita del color brown light es como un café bajito cuando estamos formando lo que es el rostro del santa claus aquí solamente puse otra perla un poco más pequeña casi en el centro de la carita porque esto va a simular lo que son la naricita y si se fijaron le piqué con la pura punta del pincel hacia en cada lado de la naricita para que se hicieran los orificios pero pues no le quedaron muy marcados entonces aquí ya con otras dos perlitas de tono blanco vamos a estar formando lo que son los ojos después ustedes van a decir a esto no tiene ni forma parece no sé qué y así pero ustedes más más adelante van a ir viendo que va a ir agarrando forma y el resultado del vídeo ustedes van a ver cómo quedó de bonito esta perlita que estamos utilizando aquí blanca vamos a estar poniendo para hacer la bandita que trae el gorro del santo claus y esto lo vamos a ir presionando muy 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 bien pero como pueden ver yo le di un poquito de levante en la arribita de los ojos en lo que es lo de la banda y aquí con el pincel que estuve utilizando para la aplicación que es el número 10 de brida calo estuve aplicando la perla un poquito más grande para hacer lo que es la barba de este santo claus y con el mismo pincel ya después cambié al pincel número 4 para tercera dimensión no tiene marca pero si un pincel de tercera dimensión que ustedes están buscando les les recomiendo el color color puré algo así se llama el número 5 la verdad es muy bueno ese pincel está muy 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 padre para hacer la tercera dimensión y bueno aquí como pueden ver yo voy formando solamente así como que sombra en lo que es la barba aquí en el bigote si le quise dar un poquito ya más de relieve entonces ustedes dicen ay no va a quedar muy feíto va a quedar como que muy muy rarito pero no chicas yo le empiezo a dar lo que es el alto relieve después de hacer todo lo que es la sombra aquí como pueden ustedes ver al bigote se lo di de una vez y aquí con una perlita roja del color rojo este color rojo es de fantasíneos también es el color rojo que viene en solo sirve para tercera dimensión o para la aplicación vamos a formar lo que son los labios chicas porque pues hay que ponerle los labios para que vaya dando formita lo que es el santo claus aquí ustedes ven que hay más o menos va queriendo agarrar forma aquí estamos aplicando una perla del color rojo este color rojo es un color sangre la verdad este es un color muy 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 navideño he estado viendo que han estado subiendo vídeos que suben con temática de navidad pero la verdad pues no ponen los colores que deben de ser o los colores que representan a lo que son estas temporadas pero pues como les digo yo respeto a todas mis compañeras de aquí del youtube y a mis compañeros y cada quien hace lo que se puede y bueno como pueden ver aquí ya formamos lo que es el gorro como pueden ver pues todavía no le damos el alto de relieve aquí a la bolita que va en el final del gorrito es obvio que se la di de una vez ya después aquí con el con acrílico negro vamos a estar poniendo dos puntitos para que formen lo que son las pupilas creo que se llaman pupilas de este santo claus y ya lo finalizamos y bueno aquí en esta uña vamos a estar decorando alrededor de la cutícula una chica me preguntó que si por qué o qué significaba que yo decorar a las uñas en el área de cutícula la verdad a mí la decoración en el área de cutícula se me hace más elegante más vistoso lo que son los diseños que en cualquier otra parte chicas muchas veces los ponen que en el medio aquí van van a ver una demostración o una uña que le voy a poner en el medio y a mí la verdad se me figura como que luce más o da un poquito más de elegancia los cristales o suvaroskis dependiendo de cada una lo que aplique en el área de cutícula me gustan más yo por eso casi siempre en mis diseños yo decoro las áreas de cutículas de cada de las uñas perdón y bueno aquí terminamos de realizar lo que es esta aplicación de suvaroskis en el área cutícula y aquí solamente vamos a formar una línea aquí lo tenía pensado solamente formar una línea así como si fuera un anillito que en ocasiones lo he hecho en otros vídeos pero después se me ocurrió la grandísima idea y le apliqué a algunos otros para que formar así como no sé un collar citó ustedes suerte más adelante lo van a estar viendo y ya aquí vamos a aplicar el finish gel que es el de rs y también se los recomiendo bastante las invito a que se suscriban a este canal que le den un clic a la campanita para que youtube les notifique cada vez que subo un vídeo recuerden que yo casi trato por lo general de subir un vídeo a diario y de repente me les pierdo uno o dos días pero vuelvo con otros vídeos este los invito a que le den un súper mega like a este vídeo que lo compartan en sus redes sociales y pues aquí está el resultado final vean chicas cómo se ve bonito el santo claus ya con el alto relieve y al principio no se veía tan bonito pero vean ahorita ya se ve muy 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 bonito pues qué más les puedo decir chicas esperando que les haya gustado que si lo quieren recrear recreenlo compártanmelo por instagram sígueme por instagram suscríbanse a este canal para llegar a ser muchos muchísimos más y este díganme en los comentarios qué tal les pareció lo que son el vídeo la combinación de colores y este si les gustó el santo claus cómo se ve a mí la verdad me encantó esperando que también a ustedes y éste déjenme un mega mega super like si les ha gustado este diseño y pues qué más les puedo decir chica ya se va a acabar este vídeo ya por poquito se acaba ya me lo voy a despedir pero no sino antes de decirles recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez y Gracias por ver el video.